Nos conectamos de inmediato con la vía El Llano, desde las 6 de la mañana está abierta a las 24 horas. Snake de Rico, lo que está pasando. Hola, qué tal, buenos días. Ahora los saludo desde el sector conocido como Llano Lindo y ya aquí el flujo vehicular es bastante, pero en el sentido Bogotá-Villavicencio. Es decir, está entrando mucho, pero mucho carro, sobre todo de carga, que pues desde muy tempranas horas empezaron a hacer su fila desde el sector de Yomasa. En el sentido, Villavicencio-Bogotá ya ha mermado el flujo vehicular. ¿Por qué? Porque en las horas de la mañana, como se los mostramos en Noticias Caracol, el flujo fue totalmente diferente. Pero hay un punto que es muy importante destacar y es el tema de la iluminación en el punto del kilómetro 58. Por eso saludamos a Giovanni Angulo, quien es el presidente de la veeduría de la vía El Llano. Giovanni, explíquenos cómo va a ser el sistema de iluminación ahí en ese punto del kilómetro 58. Bueno, el propósito siempre fue generar una iluminación suficiente que pudiera las 24 horas la vía abierta. En ese sentido, la primera propuesta que nacía el Constitucional era tener unos sistemas que tuvieran interconexión con el sistema eléctrico de Codenza. Pero dentro del desarrollo de la actividad y un desarrollo proactivo de la misma gobernación, se van a instalar unas luminarias que permiten, por medio de combustión interna, desarrollar toda esa capacidad de luz que necesita para poder prescindir toda la montaña. En ese sentido, son más de 10 luminarias que están en este momento instaladas allá, que van a permitir dar esa capacidad de luz que estaban necesitando, no solamente para los trabajadores que están ahí, sino también para el corredor vial y los transportadores como tal. Perfecto. Giovanni es el presidente de la veeduría Al Llano, que la conforman gremios de Villavicencio y han estado muy atentos y han sido como el dedo en la llaga, digámoslo así, del gobierno nacional, porque han estado sujetos a toda esta cuestión que se ha presentado en el kilómetro 58. Estaremos muy atentos, los llaneros pues están muy conformes, la gente pasa, los echapitos nos dicen ya abrieron la vía, ya abrieron la vía, están contentos porque pues bueno, ya hace un liciente de que las 24 horas del día estará habilitada la vía Bogotá-Villavicencio. Información desde la vía Al Llano, es Neide Rico, Noticias Caracol.